Si el contenido te ha servido y deseas apoyar el canal realizando un donativo puedes hacerlo dando al botón donaciones, te abrirá la página donde podrás poner el monto, la cantidad y el botón donar con paypal o hacer una donación con tarjeta de débito o crédito. Saludos gente, en este vídeo vamos a ver cómo implementar Cimmer Effect con RecyclerView, vamos a usar datos estáticos para facilitar la comprensión del procedimiento, así que comencemos, lo primero que va a hacer es crear un nuevo proyecto, vamos a seleccionar una actividad vacía, le damos a siguiente, ponemos el nombre del proyecto que yo le voy a llamar Cimmer Effect RecyclerView Kotlin, seleccionamos el lenguaje Kotlin y yo voy a usar el SDK con el API mínima de 21, le damos a finish y esperamos a que se cree en la estructura del proyecto, una vez creado nos vamos al Boilgrado y vamos a pegar la librería de Cimmer de Facebook, una vez puesta la línea, le vamos a dar en SignNow, cerramos el Boilgrado y nos vamos al ActivityMain XML, aquí es donde tenemos que poner los elementos que queremos que se muestren en nuestra pantalla, yo ya lo tengo creado así que no lo voy a copiar y pegar y consta de un LinearLayout, el cual su visibilidad va a ser oculta y dentro de ese LinearLayout vamos a tener el RecyclerView donde mostraremos los elementos ya que se haya encargado en la lista, también tenemos la etiqueta fuera de ese LinearLayout, tenemos la etiqueta de SimmerFrameLayout y dentro tenemos lo que corresponde a otro LinearLayout donde tenemos simulando la información para el efecto de carga, aquí tenemos cuatro elementos que se están mostrando uno debajo del otro y lo tenemos en rojo porque el archivo no lo tenemos creado, vamos a crearlo, nos vamos a RESTLayout y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar ItemCargando, que será el que se va a mostrar cuando estamos esperando y mostrando el efecto, de igual cuenta yo ya tengo la estructura, la voy a copiar y pegar y básicamente tenemos que dentro del ConstraintLayout tenemos un FrameLayout con el BackgroundGrease, otro FrameLayout lo que correspondería a la parte donde iría el nombre y uno más donde iría el puesto, todos con un color de fondo gris para poder ver el efecto, también vamos a crear otro recurso que será con los elementos que ya podremos mostrar en el RecyclerView, este archivo lo vamos a llamar ItemRecyclerView Completado, de igual forma yo ya tengo la estructura así que la voy a pegar y si se observa básicamente pues es la misma que tenemos en en ItemCargando nada más que aquí donde ya iremos poniendo la información queremos visualizar, tenemos este error porque estoy usando una imagen que no tengo importada en el proyecto, voy a importar, le doy a Next, Import y con eso terminamos nuestras estructuras en los XML, ahora vamos a crear una clase llamada Usuario, que será la que vamos a hacer nuestros objetos, la cual va a llevar lo siguiente, dos atributos, uno de nombre y el otro es el puesto y también su constructor, luego vamos a crear otro archivo para lo que sería el adaptador del RecyclerView, a este le vamos a llamar Adaptador Usuarios, abrimos paréntesis y vamos a decirle que va a recibir una variable context de tipo context y también va a recibir una lista de usuarios que va a ser un ArrayList de tipo usuario, a la clase le vamos a decir que extiende de RecyclerView.adapter, adaptador usuarios.viewHolder, esto nos va a dar varios errores, así que vamos a empezarlos a corregir, vamos a decirle que nos cree la clase ViewHolder, seleccionamos Adaptador Usuarios y ya nos creó la clase, lo siguiente va a ser irnos en este apartado, vamos a dar Implementar Métodos, los seleccionamos los tres, damos OK y ya nos lo creó y aquí vamos a decirle lo siguiente, ItemView de View y va a ser herencia de RecyclerView.viewHolder y entre paréntesis ItemView, esto lo vamos a mover hasta abajo y con eso ya podemos trabajar lo que sería nuestro adaptador. En el OnCreateViewHolder lo vamos a borrar el Todo y vamos a crear una variable llamada Vista que va a ser un layoutInflutter.from ParentContext.inflate y vamos a decir que de r.layout.itemRecyclerView.completado, coma, parent, coma, false y vamos a regresar el ViewHolder de Vista, con eso ya tenemos inflada nuestra Vista del RecyclerView, nos vamos ahora al GetItemCount para decirle el tamaño que va a tener nuestros elementos, que este va a ser un return, lista, usuarios, punto size. Dentro del ClassViewHolder tenemos que enlazar los elementos visuales del XML del ItemRecyclerView completado con las variables para poderlas manipular, el cual se hace de la siguiente forma, definimos la variable, el nombre y va a ser igual al ItemView, punto FindViewById, el tipo de ese elemento y el id, que será r.id, punto ImageViewCredencial, va a ser el TextView para el nombre y para el puesto. Por último, en el OnBinViewHolder vamos a decirle qué información queremos que se muestre, va a ser el TextViewViewCredencial, va a ser igual, va a ser .setImageResource, r.drobobull.iconUserCard, de igual forma va a ser holder, textViewNombre, punto ctext, lista, usuarios, punto get, position, y va a ser nombre. Por último, va a ser el holder, punto textViewPuesto, ctext, lista, usuarios, punto get, position, punto, puesto. Con eso terminamos lo que sería el adaptador. Ahora nos vamos al MainActivity, y aquí vamos a inicializar nuestras variables, las cuales serían el LinearLayout del contenedor, el LinearLayout de cargando, el RecyclerView, y nuestro adaptador. Importamos, y dentro del OnCreate, vamos a hacer el enlace de nuestros elementos visuales del ActivityMain.xml con nuestras variables. Las cuales serían, el nombre de la variable, es igual a findViewById, r.id, y el nombre le pusimos a en el XML. Vamos ahora a decirle la configuración de nuestro RecyclerView, va a ser RecyclerViewUsuarios.LayoutManager, va a ser igual a GridLayoutManager, va a ser el contexto, en este caso this, y cuántos elementos queremos que se muestren, va a ser que de uno en uno. Ahora vamos a simular el efecto de espera por unos 5 segundos. Vamos a usar HandlerLooper, punto getMainLooper, postDelay, abrimos llaves, bajamos, dentro tenemos que definir lo que queremos que haga cuando pasen los 5 segundos o el tiempo que ustedes determinen del efecto. En este caso yo le voy a decir que el LinearLayout de cargando se haga invisible o se oculte, que es con la propiedad isVisible igual a false. También le tengo que decir que el LinearLayout del contenedor, que es donde tengo mi RecyclerView, quiero que se haga visible, en este caso sería igual a true. Voy a inicializar unos objetos y los voy a agregar a la lista, en este caso va a ser listo de usuarios, punto add usuario, y le va a pasar la información. Yo ya la tengo, así que lo voy a copiar y pegar. Estoy agregando a mi lista de usuarios tres elementos, Sergio, Juan y Laura. Lo siguiente es inicializar el adaptador, en este caso hacer adaptador va a ser igual a adaptador usuarios, y le voy a pasar el contexto y la lista de usuarios. Por último, hay que decirle al RecyclerView, cuál va a ser su adaptador, en este caso su adaptador va a ser adaptador. Y tenemos que definir después del cierre de las llaves, cuántos milisegundos queremos que esté en pausa, yo le voy a decir que 5000 milisegundos. Y con eso terminamos el ejemplo, lo último que nos queda es ejecutar para ver el comportamiento. Como se observa, ahí tenemos nuestro efecto, son 5 segundos, y después ya nos muestra nuestro RecyclerView con la información que le pusimos de los usuarios. Hasta aquí el video en esta ocasión, recuerden pueden apoyarme dando like, suscribiéndose y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Si el contenido te ha servido y deseas apoyar el canal realizando un donativo, puedes hacerlo dando al botón donaciones, te abrirá la página donde podrás poner el monto, la cantidad, y el botón donar con Paypal, o hacer una donación con tarjeta de débito o crédito. Gracias.